Hola que tal, yo soy Ali, espero que estén super bien, si soy yo de nuevo aquí en las andadas de los videos espero que esta vez si me vayan el largo todo el año haciendo videos porque la verdad es que he estado no tan constante como quisiera bienvenidos a este video, hoy les voy a enseñar como utilizar Lightroom que es la aplicación que yo uso para poner el filtro bien bonito a las fotos que subo en mi feed muchos de ustedes me preguntan como lo hago y hoy les voy a enseñar los pasos super sencillos para lograrlo y voy a estar utilizando el Huawei Y7P que es el teléfono más nuevo de Huawei y está super cool, tiene 48 megapíxeles en la cámara, así nomás y lo estoy probando en estos días así que voy a utilizar este teléfono para mostrarles como es que hago las fotos chileras para el feed espero que les guste, quédense a verlo y comencemos con esto lo primero que tengo que contarles es que este teléfono está super cool y trae su propia tienda para descargar las aplicaciones así es, las aplicaciones que nosotros usamos, las comunes, que conocemos, etc. cada vez se están agregando más aplicaciones a esta tienda para que ustedes puedan descargar todas las que se imaginan la aplicación se llama AppGallery de Huawei algunas aplicaciones no son tan conocidas todavía como la que yo voy a usar hoy así que yo les voy a enseñar cómo pueden hacer para descargar esas aplicaciones que no son tan conocidas y que todavía tal vez no aparecen en AppGallery que por supuesto van a aparecer porque ya están ingresando cada minuto un montón de aplicaciones nuevas así que lo primero que vamos a hacer para descargar esta aplicación de Lightroom es irnos a nuestro navegador y vamos a descargar AppToyD así como lo ven en la pantalla AppToyD vamos a encontrar esto por acá le damos instalar AppToyD y automáticamente empieza a descargarse acá podemos ver que se está descargando nuestra aplicación listo, ahora vamos a ver, abrimos esto que nos aparece por acá le damos permitir, instalar y ahorita se termina de descargar nuestra aplicación y listo, está instalada podemos ver que aquí hay un montón de apps diferentes para descargar pero a nosotros nos interesa descargar Lightroom así que nos vamos a ir a buscarla por acá a ver, a ver Lightroom está por acá así que le vamos a dar en descargar o más bien instalar en nuestro Huawei y listo ahora que está instalada nos va a pedir que nos registremos con algún correo o puede ser con Facebook yo lo voy a hacer con Facebook en esta ocasión bueno, ya que iniciamos sesión con Facebook ahora podemos añadir fotos que tengamos en nuestras fotos para la redundancia yo voy a agregar aquí algunas para colocarle los filtros y el siguiente paso es ingresar nuevamente a nuestro navegador y vamos a colocar Preset Low esa es una página donde ustedes van a encontrar algunos o muchísimos más bien filtros para colocar en sus fotos a través de Lightroom entonces acá ustedes van a ver van a encontrar variedad y van a decidir cuál quieren descargar se pueden suscribir o no y por ejemplo vamos a dar este que nos gustó le van a dar en descargar la manera para descargar este filtro va a ser nada más colocando su correo ustedes acá lo ingresan y les va a llegar al correo el archivo para que ustedes puedan descargarlo una vez que entramos a nuestro correo ustedes pueden observar acá que tienen algunos links entonces vamos a darle clic a donde dice móvil porque necesitamos pues para editarlos en nuestro teléfono ya que ya está descargado vamos a darle clic sobre la descarga y le damos abrir ok, nos abre esta imagen y lo que vamos a hacer es darle en donde dice compartir y lo vamos a añadir al Lightroom acá pueden ver ustedes el logo que aparece de la aplicación que descargamos y le damos ahí entonces automáticamente nos abre esta foto en nuestro Lightroom ¿qué vamos a hacer? dar clic sobre esta imagen que acabamos de importar nos vamos a los tres puntos acá arriba y le damos copiar ajustes ok, le damos que estamos ok con esos ajustes regresamos y nos vamos a la foto que queremos editar yo voy a escoger esta de acá arriba y le vamos a dar clic nuevamente en los tres puntos y le vamos a dar en pegar ajustes está acá abajo en pegar ajustes y ahí podemos ver que el filtro ya se pegó ¿ven la diferencia? y así podemos encontrar diferentes filtros que nos gusten para ir probando nuestras fotos podemos ir cambiando de vez en cuando así que les dejo este truco para que puedan utilizar la aplicación del Lightroom ya les enseñé cómo descargarla podemos editar muchas fotos y que queden cool así que espero que ustedes mejoren y pongan bonito su Instagram que les haya gustado me está encantando un montón este Huawei la verdad es que está súper cool Huawei Y7P 48 megapíxeles ya les conté y lo voy a seguir probando pues síganme en mis redes sociales y nos vemos en un próximo video espero que les haya servido y que sea fácil para ustedes y cualquier duda en los comentarios ¡Gracias!